Con la colocación de basureros de recolección de desechos a lo largo de la ruta a los romeros de Pérez Celedón hasta la Trinidad de Dota, la Cruz Roja del Cantón se sumó a la Eco Romería. Se ubicaron en la Iglesia Católica en La Fortuna, Casa Sinaí, División, Entrada de la Escuela del Nivel, Iglesia Villa Mills, Porcha Espíritus I y en la Iglesia de Trinidad de Dota. Este año como parte del proyecto de la Junta Local queremos implementarlo también a nivel de la Zona Sur, específicamente el Comité de Pérez Celedón y nos estamos uniendo a lo que es la Eco Romería. Tenemos puestos a todo lo largo, estamos cubriendo desde Fátima de San Pedro hasta la Trinidad de Dota. Hemos ido colocando basureros debidamente rotulados con diferentes tipos de basuras para que la gente pueda depositar ahí sus desechos y entonces colaborar con todo esto, de lo que es la Eco Romería que nos va a venir a beneficiar, digamos, un tema de bandera azul ecológica que al final lo que hace es proteger el medio ambiente, que es el fin principal de todo esto. Y es que la benemérita institución logró este año el galardón de la bandera azul ecológica, por lo que esa acción es parte del trabajo. Se supone que van a ir separadas, pero muchas veces no vienen, entonces se separan, se desclasifican y los basureros vacíos los llevamos otra vez para el cerro. Me imagino que después van a tener un informe y todo sobre lo que van a reconectar. Claro, al final se realiza un informe porque, como le digo, es parte de un proyecto de bandera azul ecológica donde está involucrado el Comité Auxiliar de Pérez de León y este año estamos, como lo estamos innovando, tenemos el apoyo de la municipalidad, entonces también nos ha colaborado con personal y camiones y otras cosas. Más que lograron ya la bandera azul. Exactamente, este año, pues ahí muy pronto les van a estar pasando el informe, pero sí se logró la bandera azul con una estrella y se esperan obtener más. En los próximos días se esperan separar los desechos.